Y mucha atención a este informe especial a esta hora de la tarde. Si usted creía que el joven Ángel José Dionisio Guifarro iba a quedar preso por haber sido capturado por parte de las autoridades con salvoconductos falsos, luego de que él mismo subiera a sus redes sociales un video que se hizo viral y fue capturado horas después con salvoconductos falsos. Pero las autoridades en audiencia de declaración de imputado a esta hora de la tarde han decretado medidas distintas a la prisión contra el imputado Ángel José Dionisio Guifarro por el presunto delito de falsificación de documentos públicos por uso en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras. Las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, número 6 y 7 del Código Procesal Penal consiste en la prohibición de salir del país y la presentación periódica al juzgado de la paz en la Masica, departamento de Atlántida. También el juzgado de letras ha señalado la audiencia inicial para el próximo miércoles 6 de mayo del año 2020 a las 8.30 de la mañana. En libertad ha dejado un juez a Ángel José Dionisio Guifarro, quien se volvió viral ayer en las redes sociales cuando subió un video con los salvoconductos supuestamente falsos, ha ido a la audiencia de declaración de imputados pero a esta hora de la tarde ha sido dejado en libertad y la audiencia inicial para que continúe el proceso será la próxima semana a las 8.30 de la mañana, el miércoles.